¡No, no, no! ¡Vamos a ver las noches! ¡No, no, no! ¡No tienen electricidad! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos, amor! ¿Qué son? ¡Venusa divertida! ¿Por qué se ve así? Porque generalmente vive de la puerta y la corazón, o sea, no está con la campanita hacia arriba, así que se pone con la campanita pegada con la arena. No está muerta. ¡No se para!